Buenos días a todos, es complacido de estar aquí, auditorio o universidad en la que pasé de una parte en mi vida. Quiero saludar al Contralor Ricardo Maya, muchas gracias por sus palabras, son un acicate y un aliciente para seguir adelante. Doctora Gloria, doctor José Antonio Soto, muchas gracias por la invitación y la confianza. Carmen Eugenia Ávila, la viceministra, mi compañera de lucha, tantos amigos, Jairo, David, Federico, qué bueno verlo otra vez. Doctor Eduardo, también muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta tarea que emprende en la Escuela de Gobierno. Yo voy a organizar mi comentario en tres partes, voy a resumir algunos de los puntos principales del estudio, después voy a hacer una interpretación de algunos de esos hallazgos, haciendo énfasis en las implicaciones de política pública y voy a terminar al final de mi presentación con algunos elementos de lo que sería una posible reforma a la descentralización, en particular al sistema general de participaciones y si queremos ser específicos al componente de salud de la ley 715 del año 2001, donde yo creo que hay, implícito al menos en el estudio, yo creo que un derrotero para una reforma que necesita hacerse necesariamente no va a ser fácil, la economía política de las reformas a la descentralización siempre es compleja, siempre va a haber intereses contrapuestos legítimos entre las diferentes partes del territorio nacional, pero yo creo que ya ha pasado mucho tiempo, son 15 o más años después del año 2001, la realidad social de nuestro país es muy diferente y una reforma, lo veremos al final de mi presentación, es más que necesario. Déjeme, para comenzar con la primera parte del estudio, voy a volver sobre uno de los puntos iniciales que mencionó el señor Contralor al comienzo, un contexto necesario que necesitamos para analizar los retos de política pública aquí resumidos, y son las desigualdades regionales de nuestro país. Hay una frase que recuerdo haber leído de Miguel Samper, en tal vez el primer ensayo sobre política social de nuestro país, la miseria en Bogotá en el siglo XIX, decía algo así y eso refleja uno de los mapitas que se mostraron. En Colombia hay unas pocas islas de salud en medio de un océano de enfermedad, ya de alguna vez desde el siglo XIX, Miguel Samper señalaba nuestras grandes desigualdades regionales. Ya lo mencionó el señor Contralor Luis López de Mesa, hablando del país de naciones, a una frase de Hernando y luego me prendía que le di de manera así suelta en una columna donde dice, Colombia tiene mucho más geografía que historia, eso casi nos define. Cuando llega al Ministerio de Salud, en el piso 23, aquí muy cerca, en la calle 34, con séptima, algún visitante internacional, hay una buena vista de Bogotá. Y yo siempre pasamos a ver la vista y le digo, esto explica parte de nuestro país, estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero muy lejos del mar. Hemos vivido con una ficción desde el siglo XIX que desde aquí podemos gobernar un país con una geografía tan heterogénea y tantas regiones tan distintas. Esas desigualdades regionales casi han definido Colombia, para bien y para mal, y siguen presentes. Y el reto de política pública que se plantea desde el comienzo del estudio son los mecanismos de la descentralización, sobre todo los mecanismos recientes creados por la Constitución del año 1991, los que nos van a permitir cerrar algunas de esas brechas regionales. Yo creo que es la pregunta preponderante que tenemos todos que responder y la vamos a ir respondiendo poco a poco. Ya hay muchos de los indicios y yo quiero resumir algunos de los hallazgos importantes del estudio. Las desigualdades regionales siguen estando allí, y si uno mira lo que se dice en la prensa sobre esto, yo creo que hay dos historias, caricaturas tras ambas, enfatizan algo de la esencia de nuestras realidades sociales, pero que tenemos que complementar. Cuando hay un problema, en el Chocó por ejemplo, y es evidente para el país las desigualdades regionales, surge una primera historia, una primera narrativa que el país ha venido construyendo, en la historia de la ausencia del Estado. Cuando estamos hablando de que el SGP no es plenamente redistributivo, yo creo que en el fondo esa narrativa de la ausencia del Estado tiene que ver algo con eso, que los recursos que se han invertido con nuestros mecanismos institucionales no son suficientes, y no han puesto el énfasis necesario en esas regiones más atrasadas. Pero esa otra narrativa se acompaña muchas veces con otra, que es la narrativa de la eficiencia, porque Jair, usted hacía dos preguntas, una era la redistribución, pero la última era la eficiencia. Y es, ¿mandamos más plata y qué pasa? Si tenemos problemas de falta de capacidades estatales y de corrupción también. Y cualquier esfuerzo de reforma yo creo que tiene que juntar esas dos narrativas. Más recursos sí, un mayor efecto redistributivo, una mayor presencia, pero al mismo tiempo tenemos que fortalecer las capacidades estatales, y también lo digo con el Contralor, porque sin ese fortalecimiento los mayores recursos no van a ser suficientes. Y ahí estamos. Y yo creo que esa mezcla de políticas públicas, y voy a hacer algunas referencias ya concretas hacia adelante, tiene que combinar las dos cosas. El Contralor también hacía referencia a las grandes desigualdades regionales. Cualquier gráfica podríamos escogerla para mostrarla. Milen, por ejemplo, en el lado derecho, las tasas de pobreza en nuestro país. Esas diferencias que son abismales. Yo hice con el Banco Interamericano de Desarrollo, participó también el doctor Jairo Núñez, yo creo que llevamos un tiempo, tal vez demasiado, calculando coeficientes Gini. En el año 1999, un estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre desigualdades regionales en América Latina. Y Colombia junto con Brasil y México, tal vez Colombia el primero es el que tenía desigualdades más grandes. La diferencia entre Bogotá y Chocó, que ustedes ven allí. Esto es inaceptable desde cualquier punto de vista, pero ha acompañado nuestra historia por mucho tiempo. Y si uno mira los temas del ingreso per cápita, o lo que llamó el doctor Jairo el valor agregado, miren que las diferencias también son abismales. Ha ocurrido algo en Colombia que me parece extraño, que se ha venido corrigiendo levemente en los últimos años. Yo lo llamé por allá en un articulito que escribí hace seis años, la preeminencia de Bogotá. A pesar de la descentralización de la Constitución del 91, y a pesar de la apertura económica que debió haberle dado una mayor importancia, un mayor crecimiento a las regiones ubicadas más cerca del mar, esta brecha entre Bogotá y el resto del país ha venido creciendo en los últimos 20 años. Paradójicamente. Yo creo que eso refleja un centralismo que no le hace bien a nuestro país. Pero bueno, esas son las desigualdades regionales. Contra esto es lo que tenemos que luchar. La Constitución del 91 yo creo que fue una respuesta a este problema, que no es de ahora. Y por eso Colombia se constituyó en el tercer o cuarto país más descentralizado de América Latina, después de México, Brasil y Argentina, muchos de ellos que son países federales. Tenemos esto. Hay un error. El SGP es levemente redistributivo. Yo quiero volver sobre esta gráfica. Y acabamos una reflexión. La curva de arriba es lo que muestra el efecto del SGP, pero este es el SGP ajustado, donde tiene también Jairo en cuenta las distribuciones departamentales asignadas a los municipios, según el entiendo. Y aquí da un poco más redistributivo. Si ustedes miran en el eje horizontal y ven el 20% y suben hacia arriba, lo que eso está diciendo es que el 20% de los municipios más pobres recibe el 30% de los recursos. Hay algo de redistribución, pero de pronto no es suficiente. En las normas, y si yo vuelvo a la ley 715 del año 2001, yo creo que da una tensión entre eficiencia y redistribución. Si uno mira las reglas de distribución de los recursos para el tema de educación, por ejemplo, uno podría plantear la siguiente disyuntiva de política pública. Supongamos que hay una ciudad de ingreso medio-alto que hace un esfuerzo grande y logra aumentar su matrícula educativa y lleva más gente a los colegios y escuelas. Tenemos otra ciudad o municipio más pequeño de ingreso medio-bajo que no hace lo propio. ¿Quién debería recibir más recursos? ¿La ciudad de ingreso medio-alto que logra aumentar su matrícula? ¿O la ciudad o municipio de ingreso más bajo que sigue teniendo una matrícula baja? No es fácil, ¿no? Allí hay un dilema casi de naturaleza ética. Y la ley 715 del año 2001 tampoco responde a esta pregunta de manera clara. Yo creo que hay una tensión inmanente en esa fórmula de redistribución de la ley 715 entre las dos cosas. En educación, incluso me parece a mí que el énfasis es más en eficiencia que en redistribución. Porque básicamente lo que dicen las formulitas es que van a recibir más recursos quienes tienen una mayor cobertura. Digo esto porque estamos evaluando el sistema general de participaciones bajo una óptica específica, que es la óptica de la redistribución. Pero no tenemos en cuenta que muchas veces, a pesar de que sea un ejercicio de eficiencia, las normas de distribución también tuvieron en cuenta un objetivo de eficiencia. Y siempre van a estar esos dos objetivos allí presentes, eficiencia y redistribución. Bueno, ¿quisiéramos tener una barriga más alta hacia allá? Yo creo que la respuesta va a ser sí, pero siempre y cuando garanticemos una mayor eficiencia. Y siempre vamos a tener una discusión sobre si debemos entregarle mayores recursos a las regiones más pobres, simplemente per se, o vamos a preñar también a la eficiencia en los más de su mundo. Bueno, sea lo que fuera, yo creo que este es un primer resultado. Primer resultado que yo creo que nos llevemos todos en mente, el sistema general de participaciones por diseño, después de hacer todos los cálculos, es redistributivo, pero solo levemente. Segundo resultado, y quisiera enfatizarlo para el tema de salud del principio. El segundo resultado tiene que ver con la convergencia. Y yo le decía ahora a la doctora que los economistas tenemos formas intrincadas, a veces imposibles de explicar estos temas. Entonces, nos mostró el doctor Jairo Núñez que había convergencia beta condicionada, en el promedio alguna convergencia, pero cuando es una regresión por quintiles, si mira el quintil décimo, esa convergencia beta condicionada ya no lo es, es algo así, ¿no? Eso en el fondo, eso en el fondo lo que significa es que las brechas entre el centro y la periferia del país no se han cerrado, entre los municipios más pobres y los más ricos no. Entonces, ese es un segundo resultado. Yo creo que es la ausencia de convergencia en general, o la falta de convergencia, cuando hacemos la comparación entre el centro del país y su periferia. Yo me di cuenta de esto la primera vez sin hacer muchas regresiones. En una presentación que tuve que hacer en la Corte Constitucional hace aproximadamente un año y medio sobre el tema del Chocó. A mí me llevaron ayer a responder casi a la silla de los acusados por 200 años de falta de desarrollo en el Chocó, pero bueno, ese es otro punto. Y calculamos las diferentes coberturas. Yo me di cuenta de que algunas de las coberturas sociales en el Chocó habían mejorado, pero cuando las comparamos con el promedio nacional me di cuenta de que la brecha no se había cerrado entre una cosa y otra. Entonces yo diría que, más allá de Jairo, el resultado que yo quisiera enfatizar, dentro de todo, porque uno puede hacer muchos análisis, es la falta de convergencia social cuando uno compara el centro y la periferia del país. O cuando comparamos el 10 o 15% de los municipios más atrasados con el resto, o con el promedio nacional. Yo creo que ese es un resultado que vale la pena decir. Entonces tenemos un SGP levemente redistributivo, pero las brechas entre los municipios más pobres y el resto del país no se cierran. Y viene un tercer resultado, que es el que el doctor Jairo llamó de eficiencia, donde, en mi opinión, las ecuaciones no cuentan una historia del todo completa, porque hay signos positivos y negativos. Por ejemplo, en el tema de salud, no hay una relación entre los siguientes. Los municipios que reciben más recursos del Sistema General de Participaciones para Salud Pública, no son los municipios donde las coberturas de vacunación y los resultados de mortalidad infantil, de mortalidad materna, sí, pero de mortalidad infantil y en coberturas de vacunación, los mayores recursos no significan mejores resultados. Entonces sí tenemos algunas dudas sobre eficiencia también. Entonces resumo todo este enredo de la siguiente manera. Levemente redistributivo el Sistema General de Participaciones. No se cierran las brechas con los municipios más pobres y hay dudas sobre la eficiencia de los recursos también, en el sentido de que aquellos municipios que reciben más plata no son necesariamente donde hay un mayor progreso. Yo creo que ese puede ser, en la primera parte, un resumen de los resultados, que, digámoslo de manera clara, son inquietantes, porque de alguna manera arrojan dudas sobre el efecto de nuestras instituciones de descentralización a la hora de cerrar las brechas territoriales, que es el objetivo preponderante de todo esto. Yo quiero mostrarles algunas cartiquitas de salud que enfatizan algunas de estas historias. Se decía ahora, los resultados en promedio son buenos. Muchas veces no se reconocen plenamente en el país. Una de mis luchas intelectuales, por decirlo de alguna manera, ha sido por decir que estos 7.000 niños menos que murieron, que es lo que estoy diciendo aquí, el país lo reconoce. Las sociedades o las democracias mediáticas del siglo XXI yo creo que han perdido la capacidad de reconocer el cambio social gradual, incremental, muchas veces se vuelve invisible. Es la tragedia individual personalizada la que sale en los medios de comunicación, lo otro no. Y eso de alguna manera es difícil porque puede en algún momento traernos muchas fuerzas destructivas. Pero uno ve resultados que son positivos en general. Pero ahí está la brecha regional, miren las diferencias. Y las brechas regionales no son cualquiera. Hay por allá, si uno mira del municipio del Cesar, perdón, del departamento del Cesar, a la izquierda, donde ve las grandes brechas en departamentos en el país. Miren que del Cesar a la derecha las diferencias son mucho menores, las izquierdas son mucho mayores. Y esta es la historia con estos mapitas que se puede contar y yo creo que resume gráficamente uno de los principales hallazgos del documento. Mire, en Chocó está siempre verde oscuro. Y esa diferencia entre el centro y la periferia, esas brechas no se cierran en el tiempo. Esa es la ausencia de convergencia social, que es el segundo resultado que yo quiero resaltar del estudio. Y que aparece en muchos casos. Si uno lo ve en mortalidad materna o si uno lo ve en enfermedad diarrédica aguda, aquí se cierran algunas de las brechas, pero otras no. Miren que incluso la situación en el Chocó, en este caso, parece en términos absolutos ir empeorando en un tiempo. Pues aquí es claramente la nota. Hasta ahí va la primera parte de mi presentación. La segunda tiene que ver un poco con el tema del sistema general de participaciones en salud. Lo primero que pensaba haciendo ahora la presentación es que creamos un sistema muy complejo, tal vez excesivamente complejo. Yo tuve la... Con Jairo, incluso trabajamos en el Departamento Nacional de Planación en el 2002 y tuvimos el privilegio de estrenar la Ley 715 del año 2001. Había sido aprobada a finales del gobierno Pastrana. Nosotros estábamos empezando a trabajar en los primeros años de 2002. La verdad yo no entendía nada de la forma con los estudios de los recursos. Eran tantos cajones, tantas fórmulas. Tenemos un tema tan intricado que yo creo que cualquier reforma hacia el futuro tiene que simplificar un poco las cosas. También se lo decía el señor Contreras. Pero veamos los temas de salud. Yo voy a dividir la cuestión en tres partes. De los subsidios a la demanda, prestación de servicios de salud pública. Y voy a empezar a plantear dónde están las mejorías o los procesos que hemos hecho, dónde están los problemas para empezar a vislumbrar una reforma que va a ser el mensaje final de mi presentación. Primer tema de subsidios a la demanda. Yo creo que hay que decirlo también claramente. El país ha venido progresando en la cobertura de aseguramiento. Tenemos un sistema de aseguramiento. A unos les gusta, a otros no. Pero yo creo que cualquier colombiano tiene que reconocer que el aumento en la cobertura de aseguramiento y la igualación de los planes de beneficios entre los regímenes subsidiado y contributivo es uno de los logros más importantes sociales de nuestro país en los últimos 25 años. Les cuento una sola anécdota de los últimos dos meses. Yo me reúno con un nefrólogo que se educó en el Hospital San Vicente de Pablo Medellín. Y trabajó, tuvo la oportunidad de trabajar antes y después de la lesión del año 1993. Y me decía lo siguiente. Estaba yo recién salido de mi especialidad. Año 1990, trabajando en Medellín. Venía un paciente de Urabá. No estaba asegurado, no tenía ningún seguro. Le dábamos la atención inicial de urgencias en el Hospital San Vicente. Se daba bien, con humanidad, como toca. Descubrían que ese paciente es un enfermo renal crónico que necesitaba un tratamiento de diálisis. Me decía el nefrólogo que tenían un compromiso ético entre todos los especialistas que no le podían decir a este paciente que existía la posibilidad de un tratamiento de diálisis. ¿Qué hacía yo? Me decía este médico. Lo mandaba a su casa y duraba a morir. ¿Por qué no le decían que existía la posibilidad? Porque no existía un seguro. No existía protección financiera. Y lo que iba a hacer este paciente y su familia era liquidar sus ingresos mensuales, su casita, su pequeño negocio familiar, para pagar dos o tres meses de tratamiento. Para eso daba, no más. Es una enfermedad de alto costo. Puede estar dos o tres millones de pesos en tratamiento, según las tarifas actuales. Hoy en día, Colombia tiene 28 mil enfermos renal crónicos con cobertura universal. Todos cubiertos. El único país de todo el continente. Cuando alguien le puede levantar la mano y decir la calidad, si ustedes van y miran las publicaciones científicas, por ejemplo, en los journals de nefrología, se dan cuenta que Colombia se destaca en el contexto global por tener tal vez la atención de mayor calidad en esta enfermedad de alto costo. Uno podría repetir una historia parecida. Tenemos 52 mil pacientes de VIH-Sida que reciben su medicamento. Las contingencias financieras del sistema, tenemos que reconocerlo también, muchas veces atentan contra la oportunidad en la entrega de los medicamentos y causan sufrimiento humano. Es que hay que reconocerlo también. Pero la realidad es muy distinta hoy a la que se vivía en el país hace 25 o 26 años. Eso no se reconoce. También en la forma como se presentan los problemas del sistema de salud, evidentes, trágicos, muchos de ellos son los medios de comunicación que parece ser simplemente negativa todo el tiempo. Casi ensañada en algunas oportunidades. Eso es mi primer discursito sobre la cobertura. Hubo una realidad compleja antes del año 2012. Yo creo que Colombia tenía una contradicción entre sus leyes de descentralización y la ley 100 del año 93 que planteaba el aseguramiento con cobertura universal. No se hablaba de una ley y la otra. La ley 60 y la ley 100 se aprobaron se aprobaron casi el mismo año pero si alguien la lee y quiere hacer un poquito de arqueología legislativa es muy aburridora. Se dan cuenta que son contradictorias. Una dice una cosa y otra dice la otra. Trataron de empatarse de alguna manera, de hacerse compatibles con una cosa que fueron los contratos municipales del régimen subsidiado. Que yo creo que era una forma bastante compleja que en el fondo también tuvo muchos efectos de corrupción de compatibilizar ese objetivo nacional de la cobertura universal con la descentralización. Entonces, mandábamos los recursos a los municipios para que los alcaldes contrataran el aseguramiento. Eso no tenía sentido. No tenía sentido porque el país estaba buscando un aseguramiento universal y además teníamos una doble descentralización. Habíamos dado unas competencias a las entidades territoriales, otras a las EPS, pero dentro de las competencias de las entidades territoriales tener la contratación del régimen subsidiado parecía muy extraño. ¿Qué pasó, sobre todo, a finales de la década de los 90 y a comienzos de la década anterior? ¿Gran corrupción? ¿Captura de buena parte de estos recursos que iban para contratar el régimen subsidiado incluso por grupos armados? Nosotros tenemos un mapita donde muestra las deudas de los municipios con el sistema de salud, con el régimen subsidiado y la presencia de los grupos paramilitares. Casi que una cosa se superpone con la otra. Y yo creo que eso estuvo o puede ser explicado también por un diseño institucional equivocado que trató de hacer compatible la ley 100 con la ley 60. Afortunadamente eso se corrigió. El país comenzó a estudiar este problema y la ley 1438 y las reglamentaciones posteriores acabaron con esos contratos municipales del régimen subsidiado. Y lo voy a decir de manera clara, lo que se hizo fue una centralización de los recursos. Básicamente pasaron a una bolsa común y hoy se giran a los territorios en situación de fondos, como tiene que ser. Y yo creo que eso fue un avance importante institucional, señor Contralor. Yo creo que nos ha evitado grandes problemas de corrupción, afortunadamente. Eso a su vez se acompañó con los giros directos a los hospitales. O sea, ya solamente... Antes daban todos estos recursos una vuelta grandísima, ¿no? Se mandaban al alcalde, el alcalde contrataba con la EPS, la EPS se demoraba años para girarle al hospital. Hoy en día los recursos están todos centralizados en una sola bolsa, no pasan por la entidad territorial, no pasan por la EPS, van directamente a los hospitales para parar por los servicios de salud. Ese esfuerzo tuvo que ser acompañado y también lo presentó el deporte con la disminución de esas deudas que habían acumulado por la desviación de recursos del sistema de salud. Yo quiero decirles... o presentar esto para decir lo siguiente. Yo creo que aquí en el tema del componente de subsidios a la demanda del sistema general de participación en salud, yo creo que buena parte de los problemas se resolvieron con la ley 1438 y las regulaciones posteriores. Yo creo que los avances son importantes. Seguimos teniendo, y el reporte lo señala bien, problemas con el giro del esfuerzo propio de algunas entidades territoriales y yo creo que eso es algo que debe mejorar hacia el futuro. Sobre eso hablaré más adelante con el tema de la reforma. Prestación de servicios. Miren que esto es complicado, entonces antes le mandábamos la plata al alcalde para que contratara con el EPS el aseguramiento de la gente. Pero decíamos, hay gente que no está asegurada, que no tenemos cobertura universal y esa gente usted tiene que pagar por su atención en salud y además por todo, los de régimen subsidiado tiene que pagar por si hay una prestación o un medicamento, en particular muchos medicamentos que están por fuera del plan de beneficios. Entonces, mandábamos algunos recursos también de prestación de servicios en este esquema tan complicado que tiene que simplificar que volveré sobre eso. Tal vez, lo que le decía ahora a la doctora Gloria, el dato que más me gustó del estudio es este que dice que hay grandes ineficiencias en la contratación de los servicios de salud para la población pobre no asegurada. Esto es cuando la Secretaría de Salud Territorial funge de EPS y trata de contratar los servicios de la gente. Es tan ineficiente que le cuesta 3,5 veces más a lo que le cuesta el sistema de salud a la EPS. Es como una UPC implícita que fuera 3,5 veces más. Hay muchas propuestas de reforma a la salud que dicen por qué no acabamos con la EPS y le entregamos esa capacidad a las Secretarías de Salud sin más ni más, sin haberlas construido. Pues miren, aquí hay una respuesta clara a esa propuesta que muchas veces se hace con mucha ideología y pocos datos. 3,5 veces más es lo que cuesta. Eso también nos está diciendo que tenemos que fortalecer las capacidades de las Secretarías de Salud al respecto. Viene el otro tema más complejo y es el tema de la contratación de los servicios no post. Esto pasa sobre todo en algunos de los distritos donde hay dos tipos de problemas. Primero, que hay algunas regiones donde les estamos transfiriendo recursos que son insuficientes para las demandas sociales. En Antioquia lo vivimos todos los días. Antioquia, Valle del Cauca, Huila, Tolima, también está Santander. Se elegirán los recursos para prestación de servicios, tienen que pagar, ya hay poca población pobre no asegurada, pero tienen que cubrir sobre todo los medicamentos que están por fuera del plan de beneficios y esos recursos resultan insuficientes. Ese es un problema. El otro problema es que hay otras regiones y Córdoba, tal vez, es el ejemplo paradigmático donde se mandan los recursos no es que sean insuficientes o más que suficientes en muchos casos, pero hay grandes problemas de corrupción. Ahí está el cartel de la hemofilia, el cartel de los enfermos psiquiátricos, la gran labor que ha hecho la contraloría. Nosotros podemos decir con orgullo que el Ministerio ha colaborado en esas investigaciones. Yo creo que hay muchas maneras de entender la corrupción que son complementarias y si queremos acabar con el flagelo de la corrupción en nuestro país, claramente necesitamos tener ciudadanos y emocionarios éticos que, como se ha dicho muchas veces, traten los recursos públicos como lo que son, recursos sagrados. Pero la corrupción también se explica muchas veces por mal los diseños institucionales. Y yo creo que detrás de estos problemas del cartel de la hemofilia, del cartel de la psiquiatría y demás, y yo creo que el estudio no lo dice de manera explícita, pero sí lo sugiere de manera implícita, y es que es un mal diseño institucional. Y lo ha dicho también la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda que da a algunos de las personas que trabajan allí. Les enviamos los recursos a los territorios y les pusimos una tarea para la cual no tienen capacidades y es contratar algo muy complejo como son los medicamentos de alto costo para tipos de pacientes y surgieron oportunistas en toda parte del país y pasó lo que ha pasado. Yo creo que la 1479 que fue mencionada que de alguna manera y le pone esta tarea de manera más directa a las entidades territoriales no va a ser la solución. Y la propuesta que yo voy a hacer más adelante es quitarle esta competencia a las entidades territoriales. No tiene sentido que Córdoba o Sucre estén negociando medicamentos de alto costo muy complejos cuando nosotros en el Ministerio estamos comprando centralizadamente, tenemos las capacidades globales, podemos negociar con la OPS y ya centralizadamente el país tiene todas esas capacidades construidas. Tienen una regulación de precios de medicamentos modernos, una política farmacéutica que funciona, pero por alguna razón solo funciona para el contributivo porque en el subsidio lo dijimos entidades territoriales háganlo ustedes y a muchas ni siquiera les enviamos los recursos suficientes. La propuesta de reforma que hoy mencionamos adelante apunta en ese sentido. La falta de capacidades en los territorios ha sido un tema que se ha visto una otra vez. Voy a acelerar para terminar rápido. Salud pública. Este tal vez es un área desconocida olvidada del sistema general de participaciones. Se envían los recursos sobre todo para las intervenciones colectivas. Tuvieron importancia en nuestro país estos recursos porque tuvimos en los últimos años problemas de salud pública graves que el país conoció. Chikungunya, Sika, el dengue sigue siendo importante. Las enfermedades transmitidas por vectores son esas intervenciones colectivas que tienen que hacer los territorios y yo me di cuenta personalmente que pasa una cosa compleja en nuestro país. Yo iba a Arauca y encontré por alguna razón que en Arauca tenían una unidad de enfermedades transmitidas por vectores que era absolutamente excepcional. Funcionaba como tiene que funcionar y no funcionando la descentralización. Pero después iba a guaviar y no encontraba ninguna capacidad estatal. Que se da cuenta uno como en nuestro país a veces por razones históricas, muchas veces inexplicables, porque hubo dos o tres funcionarios que tuvieron el liderazgo y la capacidad de trabajo y el compromiso las políticas funcionan, en otros no. Los recursos de salud pública no se ejecutan bien. Nosotros hemos tenido con el Ministerio de Hacienda muchas veces en algunos departamentos que si no se le giran más porque no se ejecutan. Y además tenemos también muchas dudas sobre la efectividad. Algunas de las regresiones de Jairo muestran también la falta de relación entre los montos girados de salud pública y el mejoramiento de los resultados en salud. Creo que aquí hay muchos de los cambios importantes que hay que hacer y vuelve el mismo tema la necesidad imperiosa de construir esas capacidades estatales. Ese caso de Arauca que yo les mencionaba llegue con todo el país. Y yo creo que eso es importante y hago esta reflexión también en general que me ha preocupado también sobre el tema de la construcción de capacidades estatales. Yo creo que pasó algo desafortunado en nuestro país. Es que hicimos la descentralización a comienzos de los 90. A finales de los 90 tuvimos una gran crisis económica. Muchos departamentos y muchas entidades territoriales se quebraron. Tuvimos que hacer una ley draconiana en términos fiscales que fue la ley 617. Esa ley 17 funcionó fiscalmente pero yo creo que en retrospectiva tenemos que reconocer que destruyó muchas capacidades. Y cuando yo me enfrento a la Secretaría de Salud del Choco me dicen tengo cuatro personas. Yo le digo ¿por qué no las aumentan? No, porque la 617 no me deja. Y le estamos girando todos los recursos para que haga un montón de cosas. Entonces ese tipo de contradicciones yo creo que el país debe superar también. Puedo hacer mi reforma a la 715 ya para terminar. Yo creo que el país tiene que recoger todas las competencias del no post. Yo diría lo siguiente. Acabar con el cajón de prestación de servicios. Acabar con el cajón de subsidios a la demanda. recoger la totalidad de las competencias para pagar por los medicamentos. Recuerden, los no post el 80-85% son medicamentos. O sea, los medicamentos que están por fuera del plan de beneficios tanto en el contributivo que hoy se da como en el subsidiado se asumen por la Nación hoy en día por ADRES. Utilizamos el aplicativo MiPres para hacer eso. Utilizamos las compras centralizadas para tener mejores precios en los medicamentos. Fortalecemos la regulación de precios y no le entregamos esa competencia a los territorios que yo creo que eso hoy no tiene sentido. Tuvo tal vez sentido en el año 2001 cuando eso era un pedacito ínfimo del problema. Hoy es un tema grande. Yo creo que eso hay que hacerlo. Nosotros tenemos un borrador. No creo que el Congreso alcance a aprobarlo de aquí al año 2018 pero yo creo que es un tema importante para el próximo gobierno. Yo creo que se debe también poner una meta de tres o cuatro años para acabar con el giro de recursos por la acción pobre no asegurada. Decirle a todas las entidades territoriales las bases de datos están abiertas todo el mundo tiene que afiliarse ya si ustedes tienen que buscar los que no están afiliados incluso en los centros y puestos de salud afiliar a todo el mundo y decir a partir del año 2020 o 2021 yo no voy a girar por población pobre no asegurada porque el país de alguna manera ya cumplió la meta universal de cobertura en salud. Entonces, ¿qué le vamos a girar a los territorios? Le vamos a girar dos cosas. Recursos para salud pública porque las intervenciones colectivas tienen que hacerse allí fortaleciendo las capacidades y le vamos a girar también algunos territorios con los criterios de equidad que ha sido parte del énfasis que quiero hacer en la presentación. recursos para subsidios y oferta porque en Guainía porque en Baupés porque en Amazonas porque si se quiere nos vamos a tomar con el Hospital San Andrés los recursos de demanda esto es el funcionamiento del sistema per se no garantiza la sostenibilidad de los hospitales. Yo creo que ese tiene que ser el énfasis de la reforma al Sistema General de Participaciones hacia adelante más simplificado que de alguna manera le entregue a los departamentos y municipios las competencias que tienen que tener y que la Nación recoja las competencias que ha venido fortaleciendo entre ellas el pago de los medicamentos que están por fuera del plan de beneficios. Me demoré un poquito más de la cuenta. Gracias a todos por la atención y un gran abrazo de la gente.